Mil heridas, mil heridas Mil botellas he tomado cuando maldito recuerdo Mil cantinas, mil cantinas Mil cantinas donde he querido olvidarte Y no te olvido, no te olvido, no te olvido Toda tu vida Mil heridas, mil heridas Mil espinas has clavado y has sangrado Por tu culpa, que ironía ¿Quién diría que después no haberte amado Y de haberte dado todo, todo, todo Tanto me das y María